Dijo Claudia Sheinbaum en esta reacción que deberían las madres buscadoras criticar menos y proponer más. ¿Qué contestan ustedes a eso? Pues ella debe de criticar menos y ponerse a trabajar más. Le quiero regalar la pala para que se comprometa a buscar a los desaparecidos, ya que no se ha dignado a buscar a las víctimas, ni a los huérfanos, hijos de desaparecidos, ni en su postulación. Como presidenta, ¿qué podemos esperar de una persona como ella? No podemos esperar nada, así que ojalá y que toda la sociedad se dé cuenta, la clase de presidenta que vamos a tener y pues anulen el voto para ella. Ella dice que el país está siendo pacificado, que hay paz, que hay tranquilidad en México y que no hay militarización. Pues que se asoma para Caborca, para Sonora, para que vea dónde está la paz. Le puedo mostrar los videos que tenemos donde está la paz, que ella dice donde hay decapitados de 12, 12 personas decapitadas y las madres mirando a su hijo decapitado y no sabe dónde están.